Muevete Que se pare y te muestre Que yo vine pa' ver Yo vine pa' ver Muevete 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 Buscas motivos Para vacilar Ven y baila conmigo Súbete aquí a gozar Para decir su etan Muevete Fletcher Muevete Muevete que deja Gerwig Muevete 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 Mues Croeso Muevete Ven, 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 sacate de la mueble otra vez, si te gusta lo que el trago es alzar, sarreguen para que brinque pa' arriba con el E.O.G. La cachapada que saltes y lo vuelvas otra vez, nada recombana, vuelve, 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 que me provoca todo lo que tú ya sabes hacer, por favor, vuelve otra vez, si tú sabes hacer. Rima, dai, esto es D.O.G. con la fragancia, si quieres mueve tu cuerpo, desde majana hasta México. Rima, dai, bro. Rima, dai, esto es D.O.G. Rima, dai, muévete, 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 muévete. Venezuela es el original Salsa Regalé, si, eh. Fragancia está por aquí. Loco de New York para toda mi gente latina, incluyendo el Bronx. Je, je, quiero que suban las manos en el aire, y moviendo la cintura, y cantando en mi coro que dice así. Así, así, así me gusta a mí, 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 así, 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 así me gusta a mí. Así, así, así me gusta mí. Watch me now. I want to recover the next time in fashion. Big up to all girls from every country. Watch this. Watch me now. Watch me now.